amantes de sandbox tenemos un nuevo sorteo en un season grito social challenge recuerden que aparte de los 250 casas y todos los avatares que se están sorteando se están sorteando nfts dentro de lo que es de sandbox son diferentes misiones que muy importante son free to play no necesita tener un nft para entrar en lo que son estos sorteos ni en lo que es el pozo de san eso lo pueden hacer free to play pero si tienen que cumplir con los requisitos de hacer las misiones tener k y c y muy importante hacer de verdad todas las misiones porque lo repito de nuevo cuando se metan por ejemplo al evento de season greetings les va a pedir estos snowflake que van en pantalla y eso básicamente se van se van acumulando por hacer los mapas que tienen borde rojo en lo que es el play map no voy a mostrar en un segundo esperemos que carguen además de esto hay misiones adicionales que les piden subir una foto a redes sociales en específico de twitter y de los bordes rojos y los bordes amarillos que son otros eventos recomiendo hacer los dos hemos hecho guías para todo como mencionada hay ciertos eventos que les van a pedir subir fotos a lo que es twitter como los social challenge en este caso vamos a hacer el social talent 5 que se hace en el mapa de christmas moon y hay que encontrar a mónica y sacarse una foto con ella lo vamos a ser breve no vamos a hacer la guía completa del mapa para que lo tengan en cuenta sino que nos vamos a ir directo a encontrar al npc para los que ya tienen experiencia dentro de sandbox y conocen obviamente lo que es el mapa se tiran por acá chicos después buscan lo que es la próxima baja se tiran por acá van a caer arriba del snowman saltan para acá y aquí dentro de esta casita que está y es que no me equivoco se me perdió mónica así que no me loco estaba 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 por acá de un segundo estoy harta de gente al lado la suben a redes sociales en específico a twitter se los voy a mostrar como ejemplo para que les quede más claro ahí está el evento les vaya a mostrar un go to link yo lamentablemente no puedo mostrárselos porque ya hice el post en twitter pero se los voy a mostrar esto para que tengan claro cómo es tenemos un disco igual en donde aclaramos todas estas dudas y que se quieren unir acá está hice el post copié después lo que es el post lo verifique y ya estoy dentro de lo que es el sorteo esto se va a entregar el 20 de enero como mencionan ahí para que lo tengan en cuenta así que en esa fecha tiene que estar revisando lo que es su página de san pero si son jugadores continuos de sandbox si la verdad le gusta este tipo de juego del estilo minecraft pueden averiguar un poquito más y ir a la parte de create que son los creadores de mapa los creadores de avatares o simplemente jugarlo a nivel que lo juego yo que me gusta jugarlo más casualmente hacer todo esto la verdad no tan casualmente es jugar hacer todo esto de evento y cuando están los alfa paz y cuando hay la posibilidad de estar participando en las temporadas también la verdad que terminó participando competitivamente así que es muy interesante todo lo que es este universo dentro de sandbox y creo que lo mejor por lejos es que free to play poder participar en él es una entrada para el metaverso muy fácil hacia la mayoría de las personas ya que netamente te pide tener una meta más y próximamente ya todo va a estar en poligon lo que va a ser los fee bastante más baratos nos vemos chicos y en breve también subimos lo que es el social challenge 6 que si ven abajo mucha gente se le pasa hay una página que dice uno y hay una página que dice dos hoy día también vamos a subir este evento porque termina en el 3 de enero y no quiero que se le terminen pasando a nadie solamente quedan tres días para poder hacer todos estos eventos y hay algunos como el que hicimos recién que pide hacer todos los social challenge o sea que tienen que hacerlos todos en algunos casos para estar participando en los sorteos dato muy importante nos vemos y que tengan una feliz fiesta y